Bueno pues muchas gracias mi querida iluminada y por supuesto saludar a estos hermanos y amigos que me han regalado la vida y la Z101 que me permite compartir con ellos día con día. Qué chévere, a mí me gusta llegar aquí y ver la cara de mis compañeros, escucharles, claro que sí, definitivamente aunque tengamos pensamientos diferentes creo que eso es lo importante de esta diversidad. Y por supuesto a ustedes esa amable y hermosa audiencia que reciben a su amiga y su hermana Anilda Lanís todos los de lunes a viernes y por supuesto que comentan en esos comentarios que sube la Z y pues usted se hace partícipe de lo que decimos. Y como yo siempre he dicho usted no tiene que estar de acuerdo pero por lo menos reflexione conmigo y hágalo con respeto porque a veces yo digo si la oposición está tan ganada ¿por qué faltar el respeto cuando se habla algo que no les favorece? Eso a mí me llama poderosamente la atención porque yo entiendo que los argumentos se deben hacer basados en algo no en insultos porque si usted está ganado lo menos que usted debe hacer es insultar al otro al que va en contra de lo que usted piensa o de lo que usted cree pero como para que la vida sea vida tiene que existir eso pues vamos al mambo entonces. Porque ya estamos rumbo a las elecciones municipales y por supuesto las elecciones presidenciales y donde vamos a escoger los senadores también y pues ya prácticamente como decimos en buen dominicano estamos a tiro de hit y se supone que en este periodo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo conmigo deberíamos estar todos con una mascota y un lapicero apuntando las propuestas de nuestros candidatos de nuestros candidatos que están adversando al presidente Luis Abinader que deberían tener ya sus propuestas sobre la mesa que deberían estar diciendo cuál es su plan de gobierno que deberían estar presentando qué van a hacer en este nuevo periodo por ejemplo para el doctor Leonel Fernández que se dice verdad y se jacta de esos 12 años y bueno y debería estar en esta etapa presentando ese plan de gobierno y para el contrincante Abinader pues lo propio él no va a presentar un plan de alcaldía sino un plan de gobierno pero qué es lo que me llama la atención de todo esto bueno pues que en este tiempo cuando todos deberíamos estar con nuestras mascotitas apuntando los planes de gobierno de la oposición lo único que yo veo es críticas lo único que yo veo es contradicciones y lo único que yo veo es como decimos en buen dominicano un dimite y direte y un jalapa aquí y un jalapa ya entonces por eso el título de mi comentario del día de hoy es Lionel y Abel no traen propuestas solo críticas el llamado mío del día de hoy es para que por favor esos candidatos aterricen porque no es posible que en cada una de las alocuciones en cada uno de los momentos que tienen el micrófono en mano solo lo usan para criticar las acciones que ejercen el gobierno pero obvio como es muy fácil criticar desde la banca claro desde la banca hasta yo sé que ese picheo estaba mal y que era una bola y que el bateador no debía haberle tirado claro todos sabemos eso ahora bien que usted ofrece cuál es el rumbo que usted quiere dedicarle al país a mí me preocupa porque estamos ya a tiro de hit y se habla de una alianza pero dónde usted se ha sentado con ese con ese otro líder de esa alianza que es Danilo Medina se habla de esa poderosa alianza pero dónde está si todavía está en un dimite y direte y un tirijala y que yo soy que voy a ganar y entonces el otro explíqueme y nadie se atreve a mencionar el nombre de Abel del partido del PLD nadie se atreve a decir que Abel es el ganador a bueno si Danilo cuando dijo que venía de emisario de mensajero de Abel en una de esas visitas que hizo a un pueblo y dijo yo vengo a decir que sí que aquí se respira el triunfo está bien se respira el triunfo pero dónde está la propuesta de Abel Martínez dónde está la propuesta de Leonel Fernández bueno si Leonel dijo que no va a repetir los errores del pasado bueno ya reconoce que tuvo errores ahora bien cuáles son los planes del presente porque es allí que están las elecciones porque ya estamos a días de unos municipales y estamos de las presidenciales también cerca entonces me preocupa que nadie se atreve a preguntar por las propuestas de ese partido de la FUPO y del PLD exhiben un triunfalismo donde solamente escuchamos que hicimos elevados que hicimos esto que hicimos lo otro está bien ya eso se hizo perfecto ahora qué van a hacer vivir del recuerdo vivir de lo que fue porque el llamado es sencillo señores cuando usted quiere derrotar a alguien que está sólido usted tiene que tener mejores propuestas que ese que está sólido y yo no las veo vemos lo mismo las caravanas con los mujerones con la chama con la venezolana esas mujeres no votan si esas son las caravanas poderosas pues lamento decirle que es lo mismo de siempre esas mujeres no votan y usted me excusa es la gente del pueblo que vota y ya no es como antes escúseme los 500 pesos y el picapollo no ya la gente está esperando propuestas ya la gente está esperando propuestas la gente está esperando que le digan yo voy a hacer esto ahora está bien yo cometí errores pero esta es mi propuesta de ahora y yo no voy a hablar mucho de esto porque usted sabe que es una realidad busque busque todas las participaciones de leonel fernández y de la fupu y dónde está ese plan de gobierno que se trae para este ecuatrenio yo no lo he visto si usted lo ha visto me lo manda igualmente lo propio con el joven de santiago con abel martínez que es lo mismo es simplemente agarrándose de que ha sido un buen alcalde perfecto pero no es una alcaldía de la que estamos hablando es del destino de nuestro país de millones y millones de dominicanos y dominicanas que están no como antes están pensando y quieren que las cosas se le digan no que hay yo sí yo yo soy duro y somos el pd que está unido y que somos fuertes y lo estamos demostrando no no se demostró y usted me excusa en ninguna de esas caravanas se demostró ese supuesto poderío que ustedes tienen ni individual ni si lo juntamos todos y tampoco se van a juntar así que dejen de vender esa idea de que sí de que están a tiro de jide que a lo mejor se juntan así para mantener a sus equipos en vilo hablen con la verdad porque vuelvo y repito y con esto cierro el ego es mortal en la política y no es verdad señores que a ley de días todavía todavía en esa mesa de la conciliación no hay un papel que diga vamos unidos por qué porque cada uno está pujando su caballo y su carreta y lamentablemente se van a quedar en el camino francia y 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